Este manual es el manual nuevo, de hecho ya no existe el manual anterior, o sea no hay un AMEF 5ª edición, este manual que les voy a mostrar a continuación reemplaza la 4ª edición y ahora es el AMEF BDA, es decir, BDA son los alemanes, la equivalencia al IAG pero en alemán. Industria automotriz alemana, este manual reemplaza a ese otro manual, puede ser usado para no automotriz, por supuesto que puede ser usado para no automotriz y en ese nos vamos a basar, creo que ya te lo pasé, es correcto, ya lo tienes desde ayer, la IAG es una organización sin fines de lucro, no es cierto, te cobra todo, te cobra absolutamente todo, o sea no hay nada gratis con la IAG, y aquí está la página para que la vean, la IAG te cobra todo. Miren, bueno no es cierto, tienen por ahí uno de Quality Tools, un como curso gratis de fundamentos de Quality Tools, así que está bien, eso es gratis. Y estos amigos son los que hicieron todo lo de Core Tools y son los que se aliaron con nuestros compas de la IAG para hacer esto. César, perdón, es duda, este, no sé, sé que apenas vamos para allá, pero dice que como un cambio se eliminaron los NPRs que nos sirven para ver qué puntos son los más, pues son los números prioritarios de riesgo, ¿cómo lo vamos a medir sin NPRs? Con AP, acción prioritaria. Ya no usamos los NPRs, ahora se sustituyen por el AP. Y de hecho, hay un error gravísimo en la cuarta edición. Contesten sí o no. Lo voy a poner aquí, díganme en el chat, pero en el WhatsApp. Teníamos que hacer acciones para los RPNs más altos, esa era la buena práctica, ¿cierto o no es cierto? Los NPRs más altos, antes era donde hacíamos acciones, ¿es verdad o no es verdad? Los más altos, nos enfocábamos en los más altos, ¿es correcto? El uso del umbral para NPRs no se recomienda como una práctica para determinar la necesidad de acciones. O sea, siempre estuvo mal hacer eso, siempre, siempre estuvo mal hacer eso. Nunca debimos de haber hecho eso. De hecho, yo me peleaba muy, bueno, me peleaba a mí y ya no me importa. Pero yo les decía, es que el manual dice que no lo uses. O sea, no puedes usar el NPR el más alto para tomar acciones. Tienes que tener otro criterio. El mismo manual te dice, no se recomienda como una práctica para determinar la necesidad de acciones. Entonces, ya vimos que es la IAG, ¿quiénes participaron? Ya vimos que es BDA y ¿quiénes participaron? Ahora, el tema es que en la industria ya está cambiando todo. Ya ahorita tenemos que moverle la calidad, ya optimizar costos, tener productos confiables, asegurar no batallar. Incluso los autos han cambiado bastante. Ya no tenemos, pues algunos carros, de hecho ya usan hasta el celular para poderlos abrir. Ya ven los eléctricos, los de Tesla. Y aquí, pues ya no tenemos carburadores, llaves, frenos de mano, antenas. Y la idea de la MEF BDA es que es una herramienta de prevención. No es, no es correctiva. No se hace cuando ya tenga la línea. Se hace antes de que tenga la línea. Como te platicaba, antes de hacer la integración para hacer el ensamble de este espejo, yo hacía la MEF BDA, el MEF de la cuarta edición, para saber con qué tengo que dotar a las estaciones para no equivocarme. Es una herramienta de prevención. ¿Ok? Es el resultado de un esfuerzo conjunto y de analizar un equipo de trabajo y de analizar un proceso. No es un documento, no es una receta mágica, no lo hacemos solos, ni tampoco es un formato. Los riesgos que están dentro del análisis son los riesgos técnicos. No los riesgos financieros, no los riesgos del tiempo, no los riesgos del proyecto. ¿Ok? Solamente riesgos técnicos. El problema es que la MEF, la principal limitación es que está basada en la experiencia del equipo. En mi experiencia, siempre que lo hace una sola persona va a salir mal. Así te lo digo. Lo he visto 180 veces. Lo hace una sola persona en la MEF, va a salir mal. Hazle como quieras. ¿Por qué? Porque yo necesito ciertos inputs para poderlo hacer. Por ejemplo, el catálogo de defectos. Por ejemplo, los parámetros del proceso. Por ejemplo, los dibujos. Por ejemplo, las lecciones aprendidas. Por ejemplo, el listado de garantías. Por ejemplo, las características de producto y las características de proceso. Por ejemplo, conocer qué pasa en mi siguiente proceso y conocer qué pasa en mi proceso anterior. Entonces, si tú quieres que todo eso lo conozca una sola persona, va a ser muy complicado. Bueno, ¿para qué me sirve la MEF? Mejorar la calidad de mi proceso. Y responder bien las tres preguntas para diseño de manufactura. ¿Cómo evito que se haga dos veces? ¿Cómo aseguro requerimientos de producto y proceso? ¿Y cómo evito que se omita la operación? Esas son las tres preguntas de diseño de manufactura. El AMEF, cada paso del proceso, los tiene que responder. Ahora, ¿qué quiere? Reducir los costos en garantías. Tener un lanzamiento libre de defectos. Y cumplir con regulaciones. Otra vez, análisis cualitativo. Entonces, si a mí me llevan a hacer una MEF para sustituir su planta. Y les voy a poner un ejemplo. Ubiquen a Brembo, una planta italiana que hace los frenos de disco. Creo que es la número uno en el mundo. Nosotros trabajamos para ello. Y adivinen quién fue la persona que les ayudó a hacer el AMEF BDA. Su servidor. Nos llevó cerca de tres meses a hacerlo. Y obviamente yo les decía, oigan, pues es que amigos, yo no lo puedo hacer solo. O sea, no tengo conocimiento del proceso. Entonces, yo fungí como facilitador. Estuvo gente de calidad, gente de producción, gente de procesos, gente de diseño, gente técnica, gente de manufactura, gente industrial. Y entre todos estuvimos trabajando durante muchas juntas de dos horas para hacer el AMEF BDA. Por eso esto tiene que ser parte de un equipo disciplinario, multidisciplinario y es una metodología de análisis de un proceso. Entonces, ¿dónde lo hacemos? El de proceso lo hacemos en la etapa tres del AMEF BDA. Perdón, del proceso de la PQP. Y antes de que yo termine la etapa cuatro, tengo que tener todas las acciones cerradas. Y tengo que tener tres revisiones del AMEF. Al ratito te explico por qué son tres. Ahora, importante, yo tengo que ser bien claro con los modos de falla. Tengo que ser bien veraz con lo que estoy reportando. Y tengo que ser bien real con las posibles causas. O sea, yo no puedo poner error del operador. Ni puedo poner que la solución es una capacitación o una ayuda visual. Poner que la causa es error del operador. Poner que una ayuda visual y una capacitación resuelve algo. Es totalmente en contra del espíritu del AMEF. El AMEF no le sirve. Jamás vas a resolver un problema poniendo error del operador como causa y una capacitación como acción correctiva. No lo es. Nunca lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. El AMEF está analizando el proceso, no las personas. Y por el contrario. Si tu proceso permite que entre gente que no está capacitada, el problema está un paso atrás en el proceso de reclutamiento y selección. Y en el proceso de entrenamiento. En ese AMEF debería estar eso. No en el mío. Mi línea de ensamble no es para que yo ponga que las cosas son por causa del operador. Pero si todo depende del operador, ¿para qué quiere un ingeniero de manufactura? ¿Para qué sirve un ingeniero de manufactura entonces? Cuando me ponen eso les digo, oigan, pues mejor no contraten ingenieros de manufactura. Córranlos. ¿Pues qué están haciendo? Si todo es culpa del operador, mejor con ese dinero contraten técnicos y los ponen de operadores, ¿verdad? Si todo depende de la habilidad del operador, es un proceso artesanal. Y nuestra chamba es quitar el artesanal de los procesos. Si no entiendes eso, no puedes empezar a hacer una mezcla de procesos. ¡Suscríbete al canal!